Hola amigos, voy a iniciar este tutorial enviando saludos para José Marcos, Lucho Ramírez, Daniela Ceballón Martínez, Naomi Ruiz, Daniel Martínez, Juan Riquelme y para Oscar Rodolfo León. Vamos a empezar. Lo que casi siempre uso en los dibujos a grafito son el cúter, papel de lija o afilaminas para limpiar el difumino o afilar las puntas de los lápices. Un extensor para los lápices pequeños, lo usé para este lápiz que no estaba tan pequeñito cuando inicié el dibujo. Estos lápices de grafito son con los que más he trabajado últimamente. Un pincel sintético plano para difuminar, un portaminas con minas 2B, mi borrador redondo que nunca puede faltar, así como la goma moldeable. Este cepillo lo uso constantemente para limpiar el dibujo de pelusas o residuos de goma. Y por último estos pinceles de goma. Yo compré este paquete por internet. Estos pinceles normalmente los usan para modelar esculturas de barro. Estos blancos son muy blandos. Hay otros grises que son más duros. Estos pinceles tienen muchos usos. Por ejemplo, por uno de sus lados tiene esta bolita. La podemos usar para marcar pelitos o cualquier otro detalle para que quede blanco después de encimar el grafito. En este dibujo voy a usar este que tiene como un piquito para agregar puntos. En el video antepasado usé más un difumino para los poros. Pero en este dibujo realmente voy a usar más un lápiz y este pincel para retocar algunos puntitos. Para las áreas más oscuras estaré usando el lápiz 6B. Cuando es algo muy oscuro, desde el principio encajo la punta del lápiz sobre el papel para que quede lo más oscuro y saturado posible. Puedo disminuir la presión usando el mismo lápiz en áreas no tan oscuras. Pero cuando realmente quiero que el tono oscuro sea más gris que negro, prefiero usar un 4B o un 2B. Como pueden ver, esta es la textura del papel que estoy usando. Es una textura súper finita. Hacer un dibujo sin difuminar quedaría muy bonito con este papel. Pero para este dibujo yo sí voy a ir difuminando. Voy sombreando y a la vez voy agregando puntitos en posiciones aleatorias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este ojo no lo voy a oscurecer tanto, puesto que todo este lado va a estar más iluminado. Observa estos pequeños detalles que son más claros, combinados con estos tonos muy oscuros logran darle profundidad al ojo. Difumino con el pincel y encima puntos con el difuminador. Difumino, que en realidad son como pequeños lunares. Encima el 3H sobre los lunares para difuminarlos un poco y que no se vean sobrepuestos. Aquí ya había empezado a sombrear con el F, pero eso no era necesario, ignórenlo por favor. Voy sombreando con el 4B dejando en blanco las áreas con más luz. Después difumino con un pañuelo desechable. Comienzo a dibujar puntitos y algunas rayitas que alcanzo a ver en mi foto de referencia. Dibujo puntos más grandes para los lunares que resaltan más. Lo voy haciendo con el lápiz. Y agrego algunos puntos más con el difumino. Después voy marcando puntitos blancos con este borrador. No uso la goma moldeable por el tono oscuro que dejé. Creo que sería más difícil lograr puntos de este tipo. Lo voy haciendo en posiciones aleatorias. Como este no es un dibujo hiperrealista, solo estoy tratando de imitar la textura de la piel sin dibujar cada punto en la misma posición que mi imagen de referencia. Este en realidad no es tan tardado. Ahora comienzo a dar golpecitos con la goma moldeable para dar más textura. Aquí repito lo mismo, agregar puntos con el lápiz, puntos blancos con el borrador, doy golpecitos con la goma moldeable y así hasta que considero que la textura se parece a la foto de referencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Marco puntos con el pincel de goma llenándolo de grafito 2B que raspe previamente. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.